Mi nombre es Carlos, llevo dos años en INERCO y actualmente trabajo como Ingeniero de Procesos para la División de Ingeniería. Lo que más me gusta de INERCO es que, aun siendo una empresa grande, que es internacional y que tiene muchos empleados, no tienes la sensación de ser uno más. Hay un trato personal y cercano que la verdad que es complicado de encontrar en una empresa de este tamaño. Recomendaría trabajar en INERCO porque apuesta mucho por la gente joven y además te ofrece un desarrollo profesional a largo plazo. La mayoría de la plantilla de INERCO empezaron en la empresa nada más terminar la universidad y continúan hasta nuestros días, algo que yo creo que es indicativo de que se hacen las cosas bien desde el punto de vista de una compañía global.